Bueno, estamos entonces, te voy a saludar ahí formalmente. Querido. Tengo el gusto de poder tutear a un dirigente político de otro país, muy importante, que fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones del Paraguay. Estamos hablando con Leonardo Rubín, que igual conoce bastante de Argentina. Vos estuviste por acá, ¿no? Sí, 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 conozco. Conozco muchísimo. De hecho, mi abuela es argentina, la madre de mi padre. Mi padre tiene carnet locutor de la Argentina, de radio, hincha de Racing. Yo no sé si está bien o está mal, pero se hizo hincha de Racing. Sí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Sí, tengo muchos nexos con la Argentina, muchos amigos también. Bueno, primeramente de mi época de periodista. He hecho muchos nexos con gente, digamos, relacionada a las radios, a la televisión, actores. Y después me metí en la política. Vos sabés, Mircea, que yo provengo de la última parte de mi carrera en la radio. Yo le llamo más de activismo político. Porque lo que yo hacía era un programa de radio en AM, en una radio más importante que se llama Ñanduti, que es de mi familia. Mi padre la fundó. Y me dedicaba mucho en la última parte a hablar de temas urticantes que no se hablaban en la radio. En un horario central, donde generalmente hay temas que si vos dejás de hablar, perdés el rating, digamos. Y bueno, yo me colaba con cuestiones de transgénicos, de problemas campesinos, problemas indígenas, mucho tema de ecología. Es un tema que a mí me interesa mucho, la ecología. Entonces, bueno, me empecé a colar por ahí. Y cuando fue el golpe de Estado que le hizo una lugo en el 2012, fui uno de los pocos periodistas que decía que fue un golpe de Estado. Todo el mundo decía que fue un juicio político. Claro. Inclusive en la propia radio, donde está mi padre a la mañana. Mi padre Humberto es el hombre más importante del periodismo. Y mi padre a la mañana decía que sí, que era un juicio. Y yo a la tarde decía que era un golpe. Entonces, eso causó también mucha impresión a la gente. Pero con mucho respeto. Fíjate que en nuestra radio, mi papá puso un cartel arriba del edificio que dice todo por la libertad. Él no tranza con la libertad de expresión. Vos podés decir lo que quieras. Nosotros somos de ascendencia judía, digamos. Y ahí se dice, a la gente que llama por teléfono. Mi padre tuvo dos momentos. En la época de la dictadura, cuando se cerró la radio en los 80, nosotros la dictadura nos clausuró. Tenía un mecanismo que se llamaba el micrófono abierto. La gente llamaba y hablaba libremente. Eso no le gustaba, por supuesto, a la dictadura. Y cuando retomamos, relativamente a ese poco tiempo, mi padre dice, bueno, el quinto poder. Le puso ese nombre. La gente llama por teléfono y dice lo que quiere. Ahí dicen judíos de mierda también. No hay ningún problema. Entonces, mi papá tiene ese lema, ¿no? Todo por la libertad. Y así me crié yo. Todos nos criamos. Y en esta situación que te comentaba de cuando yo decí que era un golpe de Estado, que le decí que era un juicio político, bueno, con absoluto respeto. Eso me ganó un poco la cierta afinidad con el Frente Huazú. El Frente Huazú es una concertación de partido donde está Fernando Lugo, que fue presidente de la República, seguramente muchos saben, y es el referente más importante en el Paraguay. Inclusive hoy en día, entre los políticos, es el que tiene mayor imagen positiva. Estamos hablando de un 60% de imagen positiva. Un hombre que fue presidente, le hicieron un golpe, después fue senador, es actualmente senador, fue presidente del Congreso. Es decir, y una persona muy perseguida desde el establishment de los medios de comunicación. Entonces, realmente que él siga teniendo esa popularidad es porque ha hecho un buen trabajo. Y, o sea, que de pronto te encontraste protagonizando la política, viniendo de una experiencia distinta, digamos. Decide la cuestión más social, de la cuestión de los agronegocios, ¿no? Los agrotóxicos. ¿Vos desarrollaste eso? ¿Tu compañera, inclusive, se dedica a ese tema? Mi esposa, mi compañera, ella es socióloga, antropóloga y trabaja con comunidades indígenas, más que nada. Pero sí, nosotros le dimos mucha en el programa de radio. Mis compañeros también que trabajaban conmigo en el programa se llamaba Made in Paraguay. Así como hecho en inglés, yo le puse así ese nombre hace casi 30 años, porque en aquella época venían todas las cosas. Decían Made in Japón, Made in Japón. Entonces yo puse Made in Paraguay. Y mis compañeros de radio también estaban muy comprometidos con esta idea. O sea, fue un proceso para mí muy importante. Yo de un día para otro dejé mi programa de radio. Después de 25 años, un día no me fui más. Porque, bueno, esto se empezó a hablar, era como un poco, no un secreto, digamos, pero lo manejamos con mucha cautela. El Frente Guasur, el propio Fernando Lugo, el que me habla a mí, me propone la candidatura a vicepresidente. Después eso se le propone al Partido Liberal Radical Auténtico en Paraguay. Ellos aceptaron mi nombre, digamos, y ahí se hizo muy rápido la alianza. Entonces, desde el momento que se hace una conferencia de prensa, que fue casi inmediatamente después de que yo terminé el programa de radio, yo no podía decir nada. Yo estaba diciendo, ojalá que no entre el móvil en directo cuando digan mi nombre. Y yo, ¿qué digo? Claro. Entonces terminó el programa, yo me quedo en la radio todavía, viendo el monitor de televisión, porque sabía que venía la conferencia de prensa en el Frente Guasur y ahí se anuncia mi nombre, ¿no? Al día siguiente, por supuesto, ya no me pude ir a trabajar. O sea, casi que abandoné la radio, ni me despedí. Fue un poco doloroso para mí, porque no pude hacer una despedida después de 25 años. 25 años. Mucho tiempo. ¿Y qué te encontraste en la política, en la práctica política? Bueno, me encontré con muchas de las cosas que se dicen desde afuera, ¿no? Desde me pasaba a mí el periodismo, como ciudadano común, encontrarme con envidias, con celos, con muchas cuestiones de disputas. Pero también me encontré con muchas realidades distintas, sobre todo en las bases de los dirigentes más abajo, sociales, en el interior, con gente que tiene esperanzas, que quiere ver un cambio, que realmente necesita empoderarse de ciertos temas. Y uno cuando... Porque, claro, si uno se pone a pensar... Hoy lo estábamos hablando en una universidad aquí donde fui invitado, decían algunos, la derecha quiere que nosotros nos distraigamos y que no nos metamos en política. Porque justamente así ellos pueden seguir haciendo sus fechorías, digamos. Entonces, y ese es un problema. La gente no se quiere meter en política. Y a mí me pasaba, y me sigue pasando, y tengo, creo que esa, digamos, esa realidad que me ha tocado, que, bueno, por un lado formé mi vida, fui productor de cine también, me he ganado también con mi sueldo, mi sacrificio, digamos, un lugar, tengo mi casa, estoy muy tranquilo, supuestamente, y me meto en la política. Entonces, ¿por qué este señor se mete en la política así? ¿Para qué meterse en el barro? Como me dijo Fernando Lugo, meterte en política es meterte en un barro. Y nunca vas a salir limpio. El barro te va a salpicar, vos te puedes meter con botas, pero siempre vas a tener una salpica. Y de hecho lo padeciste, ¿no? Porque en la campaña te tiraron con munición gruesa y con porquería, ¿no? Sí, sí, la verdad que no. Me esperaba algunas cosas, pero fueron muy violentos. Tal vez porque no tenían de qué agarrarse. Como no tenía ese pasado político de nada, digamos, aunque te tengan que inventar cosas, como pasa acá en Argentina o en Brasil, con Lula, que le tienen que inventar algo, a Correa, en Ecuador, etc. Entonces, bueno, yo no tenía cuestiones políticas, pero tenía que inventar cualquier cosa. Pero bueno, yo entré con mucha fortaleza. Fue una decisión tomada con mi esposa, con mis hijos, también con mi familia, mis padres, mi madre. Mi madre fue ministra de la mujer en la época de Fernando Lugo. Ah, mira, no tenía ese dato. Sí, mi madre tiene una fundación que en guaraní se llama CUNYAT, que quiere decir Reunión de Mujeres. Ella por 30 años trabajó en esta fundación de ayuda a la mujer en violencia de género principalmente. Entonces, ellos ponían psicólogos, médicos, doctores, abogados, todo de forma gratuita. Ella es una luchadora feminista muy fuerte. Y cuando sube Fernando Lugo al gobierno le ofrece... En ese momento se llamaba secretaria, después fue un ministerio. ¿Y cómo está Paraguay? Vos viste que para nosotros, yo siempre digo que somos... Nos sentimos parte del campo nacional, popular, transformador, democrático en Argentina. Y dentro de ese universo, que nos identificamos con el peronismo, que es mi caso, el tema del Paraguay es un tema muy sensible, muy querido, por la responsabilidad histórica que tuvo nuestro país en la destrucción, de la que era la principal potencia de Sudamérica. Ese Paraguay del siglo XIX, destinado a ser grande, a ser la cabeza de nuestra América y competir con... con Inglaterra, en toda la industria del hilado, el desarrollo industrial, el primer país que tiene un desarrollo industrial en nuestro continente. Y Argentina fue cómplice, junto a Brasil y a Uruguay, en lo que mi viejo historiador llamaba la guerra... La llamó la guerra de la triple infamia. Claro. Que arrasó con ese proyecto soberano y emancipador del Paraguay. Y entonces nosotros lo vivimos con mucha culpa eso. Yo al menos lo vivo con mucha tristeza, con mucha culpa, desde el lugar de Argentina. Y a Paraguay le ha apostado mucho y no pudo terminar nunca de arrancar. Y después le tocó la dictadura de Stroessner y nunca pudo engancharse en los procesos dinámicos de Latinoamérica cuando vinieron los procesos franceses. Sí, sí. Bueno, tal cual le decís, eso ocurrió en el siglo XIX, en 1860. Una guerra que duró cinco años, que dejó al Paraguay sin varones prácticamente, eran niños y algunas mujeres. Y se tuvo que reconstruir. Y cuando se empezó a reconstruir un poco, vino una segunda guerra que fue contra Bolivia, promovida por la ExxonMobil, porque estaban buscando petróleo en lo que es el Chaco paraguayo. ¿Qué es el Chaco paraguayo? Y, como vos decís, le costó mucho. Y el único momento que tuvimos esa primavera democrática fue con Fernando Lugo, en el 2008, cuando él logra ganar. Un poco yo creo que así ahí estaba el efecto de... Es verdad. Sí, sí, sí. De Néstor, de Lula, de Correa, de... ¿Qué sé yo? Los aires del continente. Había un aire que permitió, digamos, en alianza con el Partido Liberal, por eso se volvió a repetir esa alianza este año, en abril. Y, bueno, pero no duró mucho porque en tres años y medio le hicieron un golpe de estado. Les resultaba imbancable que un cura, digamos, que conocido como el cura... Le decían el cura de los pobres. Él venía de una zona muy pobre, un departamento de los más pobres, que se llama San Pedro, en Paraguay. Bueno, desde ahí venía Lugo, digamos. Entonces, una persona como él, que andaban sandalias, que no usaba sacos, trajes, nada, que era absolutamente humilde, digamos. Les resultaba casi inaceptable para el establishment, digamos. Entonces, bueno, se promulgó, se promovió una matanza, que fue una semana antes que le hagan el golpe. Terrible. 17 personas mueren, 7 policías y... 6 policías y 11 campesinos. Y los medios de comunicación al día siguiente dijeron que los campesinos estaban preparados como terroristas para matar a los policías. Entonces, se presentó de una manera horrenda. Eso derivó en el golpe de estado, en una farsa de juicio político que duró 17 horas. Y bueno, al Dilma Rousseff le dieron como 8 meses. Tampoco se justifica, ¿no? Pero a Lugo, con 17 horas, se notaba la hilacha. ¿Y cómo está la situación económica? ¿Cómo está el pueblo paraguayo? ¿Cómo está el país? Vienen del proceso electoral donde estuvo muy cerca la alianza del Frente... Sí. Esa alianza que construyó el Frente Guazú con el Partido Liberal Radical. Así es. Y estuvieron ahí muy cerquita. Inclusive hay muchas sospechas de que hubo fraude, de que hubo un proceso electoral fraudulento. Y quedaron a tres puntos, ¿no? De poder derrotar a un poderoso, de verdad... Un venso. ¿Cómo es cartel? Mirá, nosotros en términos futbolísticos, decímosle, veamos del palo, fueron tres puntos con fraude. Claramente un fraude. Nosotros hemos desarrollado lo que fue este proceso fraudulento, ¿no? Que tiene varias etapas y que culmina el 22 de abril. Y era muy difícil. Son 70 años el partido en Colorado. Demasiado. Son 70 años de manejar el Estado, manejar la economía, manejar el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Corte Suprema. Es mucho. Lo de Lugo fue, como te dije, una primavera. Sí, sí. Pero nosotros teníamos la convicción... Una falla del sistema. Sí. Y teníamos la convicción de que íbamos a ganar realmente porque eso se sentía. Pero, bueno, terminamos en una elección muy ajustada y los medios de comunicación venían planteando encuestas que íbamos a perder por 30 puntos. Así es. Que eso también formó parte del fraude. Era para generar una confusión en la sociedad. Imagínate, si terminaba con 3 puntos, 30 nunca hubo. Entonces, también era como justificar para muchos medios, bueno, ganó finalmente el que dijimos que iba a ganar. Pero, bueno, ahora Cártez termina su mandato, asume Mario Audo Benítez, otro colorado. Colorado, él es hijo de quien fuera el secretario privado de Stroessner. No solo eso, este futuro presidente que proviene de esta elección fraudulenta hasta llevó el cajón de Stroessner cuando Stroessner muere. Estamos hablando de una persona identificada con la dictadura y con el estronismo. Yo por eso digo él es estronista de pura cepa. Sí, sí, que podría haber cambiado, podría haber evolucionado, pero uno lo escucha y acá lo hemos charlado varias veces durante el noticiero y vamos a ver estas cosas y el pensamiento, la estructura de pensamiento de Mario Audo sigue siendo... Absolutamente, igual, él habló en campaña de volver al servicio militar obligatorio, bueno, tuvo declaraciones de ese tipo muy conservadoras, él dijo no al impuesto a la soja, vos sabés que en Paraguay no hay impuesto a la soja, siendo Paraguay el cuarto o quinto productor mundial de soja, tenemos devastada toda la región oriental y ahora están yendo por el Chaco paraguayo. sufrimos la tasa de deforestación más alta del mundo, entonces, realmente es un problema gravísimo. Lo que pasa es, claro, eso genera también confusión muchas veces, ¿no? Porque yo no he viajado, hace muchos años no voy, pero sí he charlado con amigos o conocidos que han estado viajando estos últimos años y decían, ché, pero hay un movimiento y acá los grandes medios, socios de los medios de Cartés, seguramente, en los negocios, decían, Paraguay, Asunción, cómo viene creciendo y cómo viene cambiando, porque claro, toda esa plata que no se cobra ni impuestos ni demás, y hay como una suerte de movimiento para los ricos, ¿no? No, de hecho, que empieza a enmascarar una situación social muy delicada. Eso me habías preguntado y no te determiné de responder. Sí, es cierto, si vos te vas a Asunción ahora y fuiste hace 10 años, hay un cambio enorme, hay edificios, nuevos shoppings, pero bueno, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos capitales? Muchos vienen de Argentina. Hay edificios enteros que están vacíos, que son, llamémosle inversiones, de gente que dice, bueno, en Argentina, en todo lavado, entonces me voy a YAC, entonces Paraguay tiene un crecimiento relativamente estable del 3,5 o 4% anual, pero eso no alcanza lógicamente para dar vuelta a la situación. En la época de Cártes el presidente subió el nivel de pobreza, por ejemplo, entonces en la época de Alú teníamos una salud gratuita y de calidad, ahora no hay. ¿Cómo que no hay? No hay salud gratuita, por eso muchos vienen a la Argentina. O sea, Alú había instalado el tema de los hospitales públicos de la Argentina. Sí, 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 y después se acabó eso, después se acabó porque decía, este nuevo gobierno decía que no se podía sostener eso económicamente, entonces, por eso que Paraguay, ahora uno ve una, en Asunción sobre todo se ve esto, un crecimiento, un grande shopping, hay una movida de cierta élite, pero la gente en el bolsillo en el día a día sufre las consecuencias en el transporte público, en la educación, en la salud, y bueno, en un montón de temas que han sido postergados sociales y que claramente eso no es visible, entonces hay un crecimiento macroeconómico sustentado, por ejemplo, en esto, de no pagar impuestos. Que no derrama, yo acá, Néstor Kirchner en su momento cuando estaba en campaña allá en el año 2002, 2003, y explicaba esto del crecimiento macroeconómico y me lo hacen creer que, yo lo explicaba con la copa, el derrame, la teoría del derrame, eso no, hay que llenar la copa, hay que llenar la copa de los ricos, porque entonces va llenando, va llenando, va llenando, llena tanto que después derrama y no derrama nunca eso, porque la copa en vez de ir cargando va para abajo, se cae, se hacen esos vasos más grandes, porque el capitalismo no tiene corazón, la plata es para ellos. Bueno, y eso se nota en Paraguay, eso se nota. Esa misma situación que le diría Néstor se nota hoy día porque es un país donde, por un lado te dicen que se pagan pocos impuestos, entonces eso supuestamente atrae cierta inversión, pero si vos decís, está bien, tenemos impuestos bajos, pero vamos a distribuir, entonces tendría sentido, pero si esa distribución no se da, entonces no hay sentido. ¿Y cómo vive en el tema de la emigración? Porque el tema de los paraguayos siendo sede de su patria es muy como, bueno, nosotros acá recién veníamos hablando contigo, hay cerca de, no sé, cerca de 300.000 habitantes aquí, ¿no? No, en condiciones de votar 250.000. Sí, acá ahí se calcula entre un millón y medio y dos millones. Por eso, 250.000 en condiciones de votar y casi dos millones de paraguayos viviendo en Argentina. Sí, 1.300.000 tienen DNI argentino, por ejemplo, y hay otros 250.000 más entranos. Luque, ¿cuántos habitantes ¿La población de Luque? No, más, acá hay mucho más. Asunción, de hecho, tiene una población pequeña. Asunción es una ciudad que no tiene más de 700.000 habitantes y no crece, crece el gran Asunción, pero Asunción, Asunción mismo no crece, porque en los cinturones está la gente que trabaja, bueno, hoy con este asunto del boom inmobiliario que te comentaba recién, cuestan muy caras las propiedades, hay propiedades en Paraguay, en estos edificios, hay un edificio que se llaman Los Patos, que es un edificio, Palacio de los Patos que es una inversión argentina. Parece que hay un famoso Palacio de los Patos aquí, donde alguna vez se juntaron los oligarcas, ahí hay un departamento arriba que vale un millón de dólares, como Paraguay en un barrio de Asunción lindo igual va a valer un millón de dólares, o sea, ¿de qué cabeza entra eso? Bueno, así que nuestra situación es esa. ¿Y cómo se construye una alternativa? Ahora pasan las elecciones, hay varios años por delante, o sea, ¿se puede soñar con un destino diferente para Paraguay, un destino de grande es un destino de inclusión en el Paraguay? Sin duda que no se puede pensar de manera aislada al resto del continente, ¿no? Bueno, primero tenemos derecho a hacerlo, ¿no? A soñarlo. Segundo, que nosotros hemos hecho cálculos de las elecciones, por ejemplo, en el Senado. Si vos sumás todas las listas que no son coloradas, llegás al 62%. Es decir, solamente el 38% le votó al Partido Colorado en el Senado. Si vos sacaras de ahí al Partido Liberal que es otro partido tradicional, hay un porcentaje de más del 40% igual que es, podemos hablar de un tercer espacio, no digo que sea en todo el progresismo, independiente, hay una mezcla, ¿no? Es decir, lo que nos falta es articular esa cantidad de gente que quiere votar por otra cosa que no sea el Partido Colorado y entre eso está el Frente Guazú, digamos, que de 45 senadores tiene 6 senadores y que sigue creciendo, digamos, y hay movimientos campesinos muy importantes, estudiantiles. Durante la era del presidente Cártez que se está yendo por suerte, se le pudo tumbar a una ministra de Educación en una movilización que hicieron los estudiantes de secundarios que tomaron los colegios y lograron tumbar, pues sacaron a una ministra. Entonces, hay una explosión, hay un caldo de cultivo, digamos, hay en Paraguay una situación de desesperanza porque ese crecimiento que me lo que te decía, un rato se derramó un poquitito la copa, como decía Néstor, pero ahora ya no se está derramando. Entonces, eso está generando una situación de tristeza, está generando una situación de hastigo que se ha dado, por ejemplo, te he comentado antes en privado que han sacado a un diputado que subió hace un mes, lo escracharon, lo escracharon y lograron que el tipo renuncie y ahora están yendo por dos o tres senadores colorados. Entonces, hay una situación de desgano, esto se suma al fraude, así que este presidente que va a asumir ahora, Colorado también, va a subir con una impopularidad muy grande y realmente con un partido colorado, quebrado y una cantidad de gente hastiada. ¿Qué pensás de lo que está pasando en Latinoamérica, el proceso político en la región? Bueno, estábamos hablando de eso recién en un encuentro latinoamericano, lo que pasa con Lula con esta persecución judicial es tremenda, lo que pasa con Cristina, lo que pasa con Correa, tenemos este gran oxígeno del triunfo López Obrador en México que nos da mucha fuerza, estamos viendo lo que va a pasar en Brasil, es muy difícil que le dejen a Lula ser candidato porque va a ganar de taquito las elecciones, entonces, yo creo que por un lado el progresismo la izquierda tiene que hacerse un replanteo de algunos errores que ha cometido porque ha cometido muchos errores también, pero tampoco es cierto de eso que se acabó y vuelve toda la derecha y el neoliberalismo porque eso no es cierto, ¿no? Y eso que pasó en México es un claro ejemplo y en Brasil si no va Lula está Fernando Haddad que fue su ministro de educación, fue alcalde de San Pablo, yo lo conocí a Fernando Haddad, estuve con él hace poco tiempo, él iría como vice entonces si no va Lula sería el candidato él del PT probablemente igual ganen así que me parece que puede haber un resurgir pero es preocupante esta persecución judicial que existe en América Latina porque quiere decir que así como antes los militares sacaban tanques hoy sacan expedientes judiciales a algunos fiscales y jueces y eso es realmente muy preocupante quiere decir que no se hizo un trabajo para que cambie esa estructura judicial porque cuando entran los gobiernos progresistas les cuesta mucho hacer estos cambios el único que pudo hacer un cambio así fue Venezuela pero el resto no puede hacer estos cambios alcalde un proceso de transformación muy serio o Evo Evo que también desde otra lógica también la está peleando pero hizo un cambio Leo te tenés que ir y hay un montón de paraguayos que están mirando que viven acá en el barrio si primero agradecerte mil ciudades nos encontramos comiendo pizza que es una lindísima casualidad y estar en tu canal en el canal de ustedes aquí en un lugar como la Villa 31 este es un ejemplo de inclusión de los medios de comunicación me encanta realmente me siento satisfecho porque yo vengo de los medios de comunicación comerciales de una radio número uno fuerte he hecho programa de televisión he trabajado y veo esto y me encanta porque he sentido esa necesidad de que la gente tiene tal vez con el internet se puedan expresar pero el internet es un mundo casi muy caótico es muy caótico entonces esto de poder estar en un canal en este lugar me encanta me siento muy honrado y a la gente que está viendo el programa de Paraguay de alentarles que hay mucho más por qué pelear que discutir por el partido político en Paraguay es todavía muy bipartidista es como allá Cerro Olimpia Boca River es así como muy pasional hay gente que no yo si está al partido colorado entonces no le puedo votar al otro tenemos que superar eso por qué vienen 60 mil paraguayos salen cada año del Paraguay por problemas económicos por qué vienen a la Argentina la mayoría porque aquí consiguen salud y educación gratuita esa es la realidad entonces tenemos un problema enorme que resolver entonces tenemos que superar esa barrera del bipartidismo y del fanatismo por un color y pensar más en nuestro país así que le mando un saludo muy grande a todos los compatriotas y a las compatriotas que están resistiendo acá en Argentina decirle guaraní no insulten porque yo no sé entonces si querés si no lo dejamos así mira uno de los grandes problemas que he tenido yo es con el guaraní porque cuando yo estaba en el colegio en época de la dictadura el guaraní no estaba bien visto Stroessner no digo que proscribió el guaraní pero no permitía que hablemos del guaraní mi madre habla muy bien porque ella viene de una abstracción más humilde y en su casa hablaba guaraní pero nosotros hemos sufrido las consecuencias de no hablar guaraní después se estableció un sistema de estudio pero que tiene una manera de transmitir que no aprende mi hijo mi hijo terminó el colegio con clases de guaraní obligatoria y no habla bien guaraní entonces ese es un problema así que no te voy a poder hacer ninguna expedición guaraní pero sí por supuesto que entiendo muy bien ¿sabes qué me pasaba en la radio? yo hacía reportajes con campesinos que me hablaban en guaraní yo les preguntaba en español y ellos me contestaban en guaraní bueno eso también es maravilloso para los oyentes porque tenía esa posibilidad de entender la conversación bueno eso tiene que ver con la pérdida justamente la pérdida de la cultura la pérdida de la identidad cuando Stroessner durante la dictadura hace eso no es porque sí no es porque uno es menos inteligente hablando guaraní tiene que ver con cortemos las raíces así es o sea que acá nosotros hace rato tengo el sueño de que podamos implementar las escuelas bilingües y que el guaraní forme parte el guaraní es de transmisión oral entonces hacer la gramatical escribir la mayoría de la gente que está viendo el programa no aprendió guaraní en la escuela no habla lo habla en su entorno en su familia entonces es muy difícil hacer esa transmisión en el colegio hay que hacer un replantamiento total de cómo enseñar guaraní porque el que se ha impuesto no sirve realmente bueno Leo gracias un gustazo hermano bueno nos seguimos viendo entonces gracias a ustedes